Varios me están preguntando sobre las raíces múltiples, les hago un videito así muy rápido. Si nosotros ponemos, por ejemplo, x menos 3, pues entonces lo que va a suceder es que la recta va a pasar por el 3, que es donde se hace 0 este polinomio. Ahora, si pongo un segundo factor, un x más 1, por ejemplo, perdón, más 2, pensando en que tenga yo la raíz como el menos 2, pues entonces eso obliga a que la gráfica sea una parábola, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, en el caso en el que yo repito raíces, veamos, por ejemplo, si yo quiero que la raíz sea 2 veces el 4, por ejemplo, tendría que poner x menos 4 por x menos 4, o lo que es lo mismo, x menos 4 al cuadrado. Entonces, fíjense lo que está sucediendo ahí, voy a darle Enter, vamos a ocultar este de acá. Lo que está sucediendo en este caso es que la gráfica, podemos pensar que pasa 2 veces por el eje, pasa hacia abajo y luego va hacia arriba, pero en el 4, no sé si me explico. En este caso de aquí arriba, baja en el menos 2, sigue bajando y luego llega el 3, por eso tengo yo dos raíces como las que habíamos puesto hace ratito. Ahora, si tengo dos veces la misma raíz, pues ese mismo comportamiento, el bajar y subir, cruzar dos veces el eje x, sucede dos veces en un mismo punto, por eso es que la parábola se ve como que pasa peinando al eje x. Entonces, eso mismo puede suceder tres veces incluso. Vamos a pensar, por ejemplo, que quiero la raíz como el 2 y la vamos a repetir tres veces, vamos a poner x menos 2, x menos 2 y x menos 2. ¿Si ven lo que sucede? La gráfica pasa tres veces por ese punto, sube, baja y vuelve a subir. Del mismo modo en que lo hace una ecuación de grado 3, digamos si yo quisiera como raíces el 1, el 0, porque es x menos 0, y el 3, por decir algo, x menos 3. Entonces, la forma de la gráfica de color rojo, si ustedes la observan, lo que está pasando es que sube por el menos 1, pasa por el 0, segunda raíz, y luego vuelve a subir por el 3. Estos tres comportamientos, los que suceden en el menos 1, el 0 y el 3, están sucediendo en la gráfica de color verde tres veces, por eso es que sube, baja y vuelve a subir en el mismo punto. Esas son las raíces múltiples. Ahora, si quiero un polinomio de grado 4, si quiero que esta raíz suceda una sola vez, entonces, lo que debe de suceder es que debo de tener una sola vez el factor x más 1, y vamos a tratar de que el factor aparezca, el 2, por ejemplo, aparezca tres veces para que sea una ecuación de grado 4. Entonces, lo voy a poner x menos 2 al cubo, porque quiere decir que tengo tres veces este factor. Entonces, aquí, como es un factor de grado 1, lo cruza una vez. Y aquí, como tengo 2, entonces, lo tengo tres veces, voy a tener el comportamiento de la x cúbica en esta región. Esta es una especie de W, si ustedes pueden observar. Es una W mal hecha, ¿verdad? Porque aquí sube, baja, vuelve a bajar y vuelve a subir, pero todo ese último comportamiento sucede en el 2. Entonces, a eso se refieren las raíces múltiples.